Gracias mi amado Señor Por permitirme una vez más Llorar ante tus plantas Y arramar mi corazón Con angustia de saber No soy lo que esperabas Pero me amas Puedo hoy reconocer Si no fuera por tu amor Sé que no valdría nada Pero dijiste Señor Que al contristo corazón Tú jamás despreciabas Cuando comienzo a flackear En medio de la tempestad Sabes muy bien que yo perezco Sin tu ayuda Y me abrazas con amor Me dices hija aquí estoy No temas nunca No temas nunca Soy tu ayuda Cuando comienzo a flackear Cuando comienzo a flackear En medio de la tempestad Sabes muy bien que yo perezco Sin tu ayuda Si me abrazas con amor Si me abrazas con amor Me dices hija aquí estoy No temas nunca No temas nunca No temas nunca Soy tu ayuda Si me abrazas con amor Aunque no quiera Ya llora Creerme fuerte y capaz Para enfrentar yo sola Al enemigo tentador Problema y tanta situación Se presenta en mi vida Cada día Vienes con tu santa unción Y comienzo a llorar Llevaste en mi toda angustia Oigo tu suave voz decir Tus lágrimas se jugaré Tu santa mano Tu santa mano Me acaricia Cuando comienzo a flackear En medio de la tempestad Sabes muy bien que yo perezco Sin tu ayuda Y me abrazas con amor Me dices hija aquí estoy No temas nunca Soy tu ayuda Soy tu ayuda Cuando comienzo a flackear En medio de la tempestad Sabes muy bien que yo perezco Sin tu ayuda Y me abrazas con amor Me dices hija aquí estoy No temas nunca Soy tu ayuda Y me abrazas con amor Y me abrazas con amor Mas nunca soy tu ayuda Mas nunca soy tu ayuda Y me abrazas con amor Y me abrazas con amor